¡Hola a ustedes y bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Pokémon Soul Silver Mini Random Lock! En el capítulo anterior, bueno esta vez si comentaré lo que pasó, pues perdí a Paula de una manera totalmente random para mí porque no pensé que ese lujo ya tuviera hidrobomba, pero bueno el punto es que el Magnemite que capturé en el capítulo anterior y el Starly que también fue en el capítulo anterior, los he leveleado, los he evolucionado y estas son las estadísticas que tienen Magnemite como pueden ver tiene mucha defensa física y muchísimo ataque especial, tristemente no tiene levitación de habilidad pero bueno y tiene onda trueno, impact trueno, bomba imán y chispazo tendría que ver si con algún MT de categoría especial que tengo podría aprenderlo que sería muy bueno y ahora el Staraptor Shura que me encanta porque tiene muchísimo ataque físico y tiene golpe aéreo, ataque ala, bocajarro y vuelo, movimientos físicos que vamos, me pueden dar la vida no es muy rápido pero es un Staraptor, así que venga vamos a ver las MTs a ver, viento plata es especial, tiene 60, lo puede aprender el... no puede vale vamos a ver, bomba imán ya lo tiene, zumbido vamos a ver quien puede aprenderlo, no puede pues creo que ya no tengo más, vale esto es, vale joya de luz, categoría especial, a ver no puede, joder no puede bueno, bueno vamos a ver, lanzamugre de casualidad el Staraptor puede hostia el Staraptor puede aprender lanzamugre movimiento de tipo veneno físico hostia pero creo que al final, no creo que me lo voy a guardar pero lo voy a tener en cuenta, que el Staraptor puede aprender ese movimiento pero creo que, vale vamos a hacer lo siguiente vamos a pillar un Pokémon, vamos a pillar al Goldín del PC ya que es el único que puede aprender ya que es el que tiene Torbellino y vamos a quitar a la Bombasnow de momento y vamos a ir a la Isla Remolino que es donde toca que posiblemente allí también es el primer Pokémon de ruta que no caería nada mal, no caería nada mal vale, vamos a ver, no salir, quiero ver eso de aquí, vale las Islas Remolino están un poquito a la derecha de Ciudad Orquídea pero claro, se necesita Torbellino para poder ir pero, y como ya lo tengo, pues puedo ir sin problemas venga, espérate que lagué un poquito el juego vale, ahora Repelente, Repelente a full porque no quiero encontrarme con ningún Pokémon quiero que este capítulo, quiero en este capítulo terminar esto vale, vamos a ver, ah mira tú, parte amarilla, no, español amarillo que me lo encontré en el capítulo anterior pensando que era otra cosa pero al final no era mira tú, vamos a darle, sí es cierto, vamos a dárselo a vamos a darle esto al sí, le quito los restos y vamos a ver esto, más Repel y ahora sí, vámonos de aquí a las a la Isla Remolino que no, no, yo nunca he venido aquí así que no sé dónde es que están vale, ah, en serio será por aquí venga, Torbellino a ver, sí, Torbellino, espérate que lagué el juego me cae fatal cuando lagué el juego no entiendo por qué lo hace porque está optimizado el emulador pero venga, en serio ya las Islas Remolino están aquí pues a lo mismo utilizar un Max Repel sin querer venga, sí, estamos en las Islas Remolino ah, tú vi un Sila ahí en la miniatura uff, guau tú el destello, eh no voy a utilizarlo porque puedo ver perfectamente porque el juego está mal vale, vale si me sale un Pokémon salvaje aquí lo puedo capturar venga este objeto a ver qué es Roca Lluvia ya tengo la Roca Calor que hace lo bueno, hostia, Rosipo es cierto Rosipo tiene ese movimiento, a ver bueno, sí, confirmamos porque la torre esa rara donde se encuentra Ho-Oh también es un puzle del Copón pensé que esto iba a ser simplemente entrar, dar algunos pasos y después irnos de aquí y no tengo fuerza me cago en la venga ya, a ver, fuerza ¿quién puede aprender fuerza? a ver quién puede el Star Rattor no puede puede Rosipo Nacho puede vamos a ver qué le puedo quitar vale, pues le puedo quitar Rueda Fuego ah, tú, es que este Pokémon es más especial que físico qué cojones me acabo de dar cuenta de eso pues venga vamos a quitarle el movimiento más débil del tipo que tiene venga, vamos a enseñarle fuerza a Nacho vamos a enseñarle fuerza venga, ahí está Rueda Fuego vamos a quitárselo venga, tú el tema de la CMO me cae fatal el tener que enseñarle una máquina oculta a un Pokémon que tengo el cual no quiero me molesta bastante pero venga empujamos esto y no puedo subir no puedo ir por ahí entonces ¿por dónde coño voy? vale, vamos a ver bolsa creo que Goldeen puede aprender destello tengo ah, no, es que no tengo destello sí, claro porque destello aquí es un MT por lo tanto no puedo por lo tanto está randomizado entonces ¿cómo continúo? estoy perdido no sé cómo ir vale ay mierda se me van a acabar los repelentes tronco me quedan siete se me van a acabar pero venga ya vamos a ver vamos de aquí vale, por aquí creo que hay una escalera no entonces ¿por dónde voy? porque no veo ningún camino porque por la derecha no puedo ir porque el camino está bloqueado y joder las chicas Kimono ya pudieron haberme traído con ellas aquí ¿no? pero es que no puedo avanzar por aquí entonces ¿por dónde por dónde tengo que ir? es que no puedo no tengo destello y por lo tanto no puedo joder joder quería pasarme esta cosa en un solo capítulo pero por lo que veo me va a costar vamos a ver ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde coño está? Dios me va a dar la turra tronco me va a dar la turra me va a dar la turra tronco me va a dar la turra de repente voy a salir de aquí vale ah sí es cierto aquí no me ha salido Pokémon salvaje por lo tanto venga primer Pokémon de ruta a ver qué me sale a ver qué es a ver qué es a ver qué es bueno Marryl ya tengo a su evolución así que no cuenta venga tú venga tú venga tú a ver qué me sale a ver qué me sale a ver qué me sale venga tú venga ya ahora sí primer Pokémon de ruta ¿no? otro Marryl venga tronco es que no quiero pasarme eso venga ya tercer Pokémon de ruta algo diferente ¿no? Vespi Queen bueno ya tengo a Combi así que no cuenta a ver pero qué está pasando tronco a ver a ver es que Vespi Queen no me mola porque con un ataque tipo roca o fuego me lo matan pero venga 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 a ver qué me sale ahora a ver otro Marryl otro Marryl venga por favor mira tronco es que mira tú estoy a punto estoy a punto de alterar el juego con el Pokézab y enseñarle destello a algún Pokémon porque si es así no puedo avanzar porque no puedo ver nada tanto es que no tengo otra opción voy a tener que hacerlo what me salió un legendario aquí Kyogre cuidado eh cuidado cuidado vete 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 porque no me sale un Rotom eh en vez de un Kyogre que me sale un Rotom que eso sí cuenta ahí sí siento que voy a estar feliz venga y ahora sí siguiente Pokémon de ruta a ver qué sale Skitty pues creo que tengo a Delcati así que si no tengo a Delcati verdad Pokédex buscar vamos a ver nombre la D ven así la D vale tipo normal y ahora sí vamos a buscar nos encontraron en serio pues vale no no había visto nunca la Pokézab de este juego es muy buena me mola cómo se ve vale vale no veo nada aquí estoy buscando Skitty a ver si sale pero creo que no va a salir bueno vámonos de aquí igual creo que no tengo Skitty pero venga tú mira no voy a perder el tiempo voy a salir voy a alterar el archivo y voy a enseñarle destello al Goldeen para que pueda venga ya venga sí es que tengo que hacer esto porque si no no voy a avanzar nunca otro Pokémon salvaje espérate que termine esto hostia Sheldon hostia Sheldon espérate que lo voy a lo voy a intentar capturar lo voy a intentar capturar lo voy a intentar capturar porque creo que tengo un Delcatty en el equipo en el equipo digo en el PC venga hostia y se captura la primera encima dime por favor que cuenta dime por favor que cuenta sí vamos a ponerle mote y vamos a ver el mote que se lleva por favor por tu alma por tu vida dime por favor que este Pokémon es el primer Pokémon de la ruta de verdad por favor te lo ruego te lo ruego te lo ruego a ver el mote que se lleva se va a llamar se va a llamar a ver se va a llamar Cárdenas sí así es como se llama esa persona Cárdenas venga Cárdenas así por favor dime que este Pokémon cuenta es que me voy ahorita mismo me voy de aquí ahora bueno es que si me dejan claro de otro vez Picurín venga ya por favor venga ya por favor que déjame salir vale esos pasos vale pensé que esos pasos que había dado de más me iban a costar joder eh what ah vale ah vale ah vale por igual voy a guardar el archivo creo que acabo de ver el camino correcto pero igual voy a guardar el archivo y voy a enseñarle destello al Goldeen porque si no no puedo avanzar nunca así que venga vamos a irnos a vamos a volar a al aquí otra vez y dime por favor que tengo que tenía un Delcati en el PC dime que si por favor venga 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 mover a ver Delcati Delcati no Tronco no lo tenía pues este no cuenta ya lo que faltaba en serio Tronco ya van dos veces seguidas de los loques que me sale mi Pokémon favorito que no lo puedo capturar porque es totalmente inválido o sea el Skitty fue el primer Pokémon de ruta no lo capturé y bueno realmente me da igual pero tengo que liberarlo porque no cuenta y este también tengo que liberarlo porque no cuenta pero tengo que bueno ya olvida eso al final no ha pasado nada ni mi madre me llama pero venga voy a hacer un pequeño corte voy a enseñarle destello al Goldeen y ahora vuelvo vale ya estoy de vuelta ya le he enseñado destello al Goldeen fíjate aquí lo tiene destello y venga vámonos de aquí ya pero antes de irnos de verdad de verdad de aquí ah vale que es que aquí no hay tienda ya lo que faltaba joder en serio era necesario que no hubiera tienda aquí o sea cuál es la manera de Pokémon de poner de no poner tienda en algunos lugares pero venga tú en serio sigo malo porque el Shellgon que me salió no haya contado como primer Pokémon de ruta o sea me sale un Skitty un Skitty y o sea el Marry no cuenta porque ya tengo a su Marry y el Vespi Queen tampoco cuenta porque tengo a Combi pero sin embargo me sale un Skitty cosa que yo pensé que tenía del Catty oh mira tú me ha dado un pañuelo elegido ese está bien yo pensaba que tenía del Catty y no no lo tenía mira tú pero cuántas cosas me ha comprado mi madre no a ver qué más ya no tiene nada más venga vine aquí a comprar repelente voy a comprarme no sé 20 más porque esa ruta me va a costar todo no super repel no max repel venga llevo 6 vamos a comprar 14 para completar los 20 venga si tengo 34 mil de dinero no sé si para cuando tenga que irme a la liga Pokémon ese dinero me alcanzará pero igual voy a pasar por la por la casa del person de mi madre para ir a hablar con ella y entonces que me dé todo lo que tenga a ver a ver a ver Enzo Nacho vale vuelo vuelo de Enzo venga vámonos de aquí en serio tronco es que sigo totalmente desilusionado es que no entiendo cómo no he perdido el bloque todavía o sea no tengo vidas no tengo vidas para perder pero si pierdo a todo el equipo en un combate es cuando pierdo el bloque o sea que a menos que yo haga el retrasado totalmente y me equivoque en algo que yo lo lamente después no voy a tener que preocuparme de morirme pero venga mira tú la roca lluvia que bella se ve pero venga vamos a ver joder dónde está venga aquí están los más rep venga ahora vamos de aquí ahora vamos de aquí otra vez a la isla remolino y vamos a intentar por lo menos llegar hasta la mitad porque por completar el evento de lujia no creo que lo pueda hacer pero es que claro tronco este lugar es un laberinto totalmente es que en serio tengo unas ganas de terminar este bloque que no tiene ni idea porque es el último bloque que voy a grabar en mucho tiempo y me voy a sentir muy feliz cuando deje de grabar pero venga vamos a ver goldeen destello por favor venga el destello venga ya utilizo destello vale si bajo por aquí el destello se va no vale pues venga vamos a continuar a ver que vale por aquí no puedo venir ya que no ya que no puedo tirar la roca por aquí tampoco puedo venir porque no hay pasaje vale entonces la resolución es ir por arriba entonces cuando vayas por arriba tienes que ir hacia la derecha usando surf por lo que veo quiero encontrar quiero encontrar ya el lugar de la salida de este lugar venga ya uy no espérate mira tu primera vez que entro joder me cago en las escaleras de los cojones venga vamos a ver esto es antídoto pues bueno no me mola porque el veneno se lo aguanta fuera de combate pero venga igual puedo pasar por aquí ahora pero de nada va a servir venga por aquí por aquí por aquí vale ahí arriba hay otro objeto de repente hay que hacer efecto venga esto más repel es que después del evento del legendario me falta la calle victoria y después de eso toca la liga pokemon que la liga pokemon va a ser muy complicada vale hemos encontrado un palo ojalá y fuera útil pero como pueden notar no lo es vale sube por las escaleras vale isla remolino vale what ya llego no no ruta 41 entonces what the fuck que he hecho donde estoy donde estoy creo vale creo que me he perdido vale por aquí otro lugar para utilizar el torbellino este raro vale no entiendo por donde es por aquí por donde tengo que ir vale en serio me he subido a la arena sin querer bueno a lo mismo termino completando el evento del legendario hoy porque por lo que veo me va a alcanzar el tiempo no espérate que yo contra esta no quiero luchar vale contra este tampoco quiero luchar vale ahora vamos a ver utilizamos esto aquí venga la mt remol mt si bueno m1 utilizamos torbellino ya está venga este será el camino correcto creo que no creo que lo que hice fue dar la vuelta creo que lo que habré dado la vuelta eh no sé venga a ver que tal por aquí a ver vale no no he dado la vuelta pensé que había dado la vuelta pero no venga otra vez aquí al arriba remolino vale utilízame destello por favor venga utiliza destello venga ahí está goldino utiliza destello vale por aquí me voy ya no puedo volver pokemon salvaje se me acabó el repelente en que momento pues no lo sé pero venga ya vamos a ver bolsa repelente pues si se me acabó el repelente y no me di cuenta pues venga vamos a venir por aquí oh mira tú pillé el camino correcto para pillar este objeto tabla oscura hablando de tabla oscura yo siempre he querido un hunch creo en este juego vale ha sido el remolino no esto tiene pinta de puzzle ay no es que no quiero no vale la cagué y el camino correcto no era por ahí o sea vengo por aquí simplemente para pillar el el camino que tomé era simplemente para tomar el sujeto quien sabe que era de normal pero venga vamos a ir por aquí venga tú y ahora lo que toca es repetir lo mismo que hice hasta ahora joder con la joder con la polla tronco joder con esto venga venga es que si es que que hablo tronco que puedo decir porque lo único que estoy haciendo es dando vueltas en este lugar ojalá ojalá cuando yo llegue a la liga pokemon todo cambie es que te digo todavía me falta la calle victoria y la liga pokemon como ruta antes de llegar a canto que es algo bueno eh vale tengo que dar la vuelta entera no o si si me obligan a dar la vuelta entera porque son idiotas los que hicieron este juego porque carajo me obligan a dar la vuelta entera tronco si está justo ahí venga ya es que no voy ni a hablar venga vámonos aquí venga torbellino y ahora es que estoy perdiendo tiempo a lo loco tronco estoy perdiendo tiempo a lo loco sin necesidad venga ya otra vez otra vez aquí y ahora asegúrate de irte por el camino de arriba para no tener que tragarte todo este viaje otra vez venga llevo 16 minutos de grabación pues te juro que parece que llevo más tiempo grabando se siente como si yo tuviera una eternidad grabando una eternidad grabando porque claro esto es malísimo me he dado cuenta de que repito demasiado las frases o sea yo estoy hablando y de repente dejo de hablar y cuando vuelvo a hablar otra vez empiezo a decir lo mismo en la parte en la que me quedé eso es no sé si eso era un problema porque no me pasa muy a menudo no me había pasado nunca solamente me ha pasado en esta lo que de hecho pero bueno eso es algo externo a mí eso es algo externo al video venga se acabó el repelente vamos a poner otro que bueno que fui a comprar más repel porque si no hubiera sido turra pero venga bajamos las escaleras isla remolida de nuevo vale un camino aquí entero para para ir vale por aquí yo ya estuve vale esto es para volver y aquí hay unas escaleras a ver venga tú ya no hay que utilizar el destello esto es un bola humo ya tenía una y no sé para qué sirve pero creo que es para una estupidez aquí vale creo que es de aquí oh dios como llegó ahí vale este que dice eso eso es vale mira todavía está la pluma esa rara la has encontrado puedes pasar por aquí vale creo que ya vale si déjame pasar por favor vale esto de aquí que es uh las citras de molino aquí está la cascada vale éter máximo vale para la liga pokémonos se viene bien pues fíjate a lo mismo si me doy prisa me alcanza el tiempo para irme para ir a completar el evento del legendario pues venga vamos rápido porque esto puede estar bueno vale por aquí no hay nada para pasar son remolinos pero creo que están de adorno y venga aquí están las chicas kimono pues ha sido más rápido de lo que pensaba si no hubiera dado esa vuelta llevaríamos 16 minutos aquí es donde recibiremos a Lugia cuando el ritmo de la danza de que ensayamos cada día se entrelace con las vibraciones de la campana oleaje que os hemos entregado a vos Lugia resurgirá una vez más desde la cascada si el hijo de puta que lo tenía uno de ustedes y me mató a mi a mi magmortal pues venga tú toca tener que ver esta escena que no entiendo por qué dicen no entiendo por qué hay personas que dicen que esta escena es muy bella muy hermosa y no sé qué de hecho está bien pero me hubiera gustado haberla visto en su momento cuando salió el juego en su el ADS en todo no años después seguramente si yo lo hubiera hecho hubiera super flipado de eso pero venga tú vale está yendo un poquito lento el juego vale quiero vale creo que después de completar este evento ya me puedo ir a la calle Victoria aunque tendría que ver tendría que ver una guía porque yo no había llegado a esta parte del juego antes y si lo hice pues fue hace mucho tiempo y no me acuerdo venga tú las campanas siguen sonando te digo si me sale Lugia lo voy a hacer voy a utilizar la Master Ball porque no quiero enfrentarme contra él y si sale Random pues lo puedo capturar pero dudo mucho que salga Random porque todos los Pokémon de evento están están normal venga tú oh Dios como mola el Spray de Lugia venga ahí venga oh Dios se pone tridimensional esto y qué raro que el emulador no ha petado porque sí mira tú qué raro que el emulador no ha petado porque estoy seguro que igual sería malísimo que petara en este momento ¿te imaginas? tener que y que el juego no pudiera continuar pero venga ahí esta Lugia si hijo de puta Lugia te odio porque me mataste a mi Magmortal pero venga ya hecho contemplad a Lugia una entidad protectora que ha surcado los mares desde tiempos remotos hasta hoy muchos fueron los que los invocaron y no tuvieron respuesta pero sólo ahora que la campana o leaje resuena en armonía en el interior de Cheino ha acudido a la llamada contemplad oh este este gran momento Cheino ciertamente Lugia aguardaba a que alguien de vuestra varía se presentara ante él venga ya ahí sí como soy un cobarde pues le voy a tirar la Pokéball venga ya usamos surf venga tú Lugia sí obviamente va a ser Lugia así que venga se acabó se acabó venga Lugia al 45 y venga Bolsa Pokéball y Master Ball no pienso perder el tiempo con él venga ya Lugia atrapado y ya está venga sí el psíquico volador y no le voy a poner el mote y venga ya vámonos de aquí las chicas que nos siguen aquí venga se ha acabado el referente venga y ahora qué hago tengo que hablar con alguien no sólo habéis traído Lugia ante vos sino que además habéis estimulado su fortaleza es una enorme pero me temo que vale espero que siga bueno pues ya ahora lo que toca hacer es ir de aquí tengo cuerda huida dime que si por favor si tengo una vale puedo usarla así uff qué bueno qué bueno que tiene cuerda huida porque no me quería tragar el viaje totalmente pero venga ahora lo que toca es tener que irse a a la liga Pokémon ya no toca ya no hay nada más por hacer pues venga vamos a pillar a Enzo vamos a volar hasta hasta Ciudad Endrino mismo para pillar el PC y entonces poner al Magneson en el equipo y ya está venga venga en el capítulo siguiente que lo tengo que grabar mañana y no creo que mañana tenga tiempo porque tengo unos temas personales por cumplir pero digo que en el capítulo en los capítulos siguientes voy a ver el tema de MTS en el centro comercial venga PC de Bill mover y vamos a poner mira tú tengo a Lugia aquí pero no cuenta no cuenta mira tú paranormal danza lluvia hidrobomba y aero chorro te odio Lugia muchísimas gracias muchísimas gracias por haberme matado a mi a mi Magmortale te lo agradezco muchísimo no tienes ni idea pero venga ya a Bomavs no está en el equipo pensé que había quitado al Magneson pero no y venga ya voy a despedirme espero que les haya gustado este capítulo y si fue así ya saben lo que tienen que hacer soy Cheino y nos vemos hasta la próxima chau